Bienvenidos a Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Donald Trump dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con las incursiones en Venezuela. El mandatario dijo que acaba de ser informado sobre los acontecimientos. El régimen chavista anunció la detención de dos norteamericanos en un presunto operativo para derrocar a Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta noticia, los invito también, como siempre, a dejar un comentario, a dejar su opinión frente a toda esta información que viene. Deja tu me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo de antemano. Muchas gracias. Trump aseguró este martes que no tiene nada que ver con las dos incursiones marítimas en Venezuela, en las que al menos ocho personas se fueron y dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos, según los reportes del régimen chavista. Vamos a ver, acabo de ser informado, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, aseveró Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno, reiteró el mandatario antes de partir hacia Arizona en su primer viaje en varias semanas. Nicolás Maduro expulso el lunes a dos estadounidenses detenidos por una fallida invasión por mar a Venezuela como miembros de la seguridad de Trump. Se trata de Luke Denman, de 34 años, y a Iran Berry, de 41, según el líder chavista que mostró sus pasaportes y demás documentos por la televisora estatal. También mostró material de Estados Unidos y Colombia, cascos militares y equipos de comunicación. Además de los dos estadounidenses, fueron detenidas 11 personas este lunes en una segunda embarcación que se acercaba a una zona costera del céntrico estado Aragua. Si bien Maduro advirtió de que la persecución continúa y puede haber más arrestos, el ejército es el principal apoyo de la dictadura venezolana, por lo que cada rumor de levantamiento o acuartelamiento dispara nerviosismo en el país. Más temprano el lunes, la fiscalía acusó a Juan Guaidó de contratar a personas con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender el intento de invasión. Las acusaciones han sido rechazadas tajantemente por el mandatario encargado. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, la relación bilateral con Venezuela se ha tensado. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer en enero de 2019 al líder opositor Juan Guaidó como jefe de estado interino de Venezuela y desde entonces ha liderado una campaña internacional para aislar a Maduro mediante la imposición de sanciones. Guaidó intentó derrocar a Maduro en un levantamiento militar el 30 de abril del año pasado que fracasó y del que Washington estuvo al tanto, aunque asegura que no participó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias de la Vida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.